En 3, 2, 1, Calle 7 Rápidamente inicia la prueba y le van a meter con todos los competidores para tratar de demostrar quienes son los mejores Vemos que Sara rápidamente sale adelante, tiene problemas Mr. Team en el salto táctico parece que las mujeres tienen la ventaja Señores, esta es una competencia, escuchen bien, a cuatro campanadas, Sara tiene la oportunidad de ganar, tiene dificultades a la hora de regresar Mr. Team sale con la delantera, vaya competencia que están realizando las mujeres con respecto a los hombros Sara tuvo la oportunidad de hacerlo muy bien, regresa por el parrón rápidamente Mr. Team tiene dificultades al momento de hacer el táctico Toca la campana Sara de nueva cuenta, sale Giovanni, ahora también sale el tricampeón, ahora le van a meter al táctico Vemos entonces que Giovanni tiene dificultades, allí se tropezaba con el táctico, mientras tanto Daniel tiene la oportunidad de seguir adelante El equipo de las damas sigue adelante por leve distancia, vemos entonces que Giovanni tira y falla, tiene problemas a la hora de anotar Pero regresa, entonces cae Giovanni, esto puede ser fundamental para el equipo de las damas Daniel entonces ahí haciendo un par de pifias dentro de la competencia para seguir adelante Vemos entonces que los caballeros llevan la delantera, cuando Sara trata de detener el rendimiento de Anel toca la campana Espera por allá, sale el señor Ricardo ahora, señoras y señores buena competencia Ahora Sara va a tratar de recortar en este momento por parte de las chicas Vemos entonces que sigue la competencia Giovanni por allá se presentaba un tanto nerviosa No tuvo la oportunidad de anotar de inmediato, oye cayó por allá Mr. Ty, esto puede ayudar a las chicas Rápidamente anota Sara, va a regresar, mientras tanto Ty tiene la delantera en este momento Tiene problemas Sara, al momento de iniciar el táctico pero es muy veloz a la hora de ripostar Vemos que continúa la competencia, el equipo de las damas se sigue acercando cuando va a salir el señor Daniel Y en este momento estamos en la última campanada de la competencia Daniel sale adelante, mientras tanto Giovanni va a tratar de recortar Vamos a ver si logra sacar la tijera, la pantera de Colón Aquí la vemos entonces Daniel subiendo al cilindro, prácticamente muy parejos en este momento Vemos entonces que Giovanni tira y falla Y entonces esto me parece que puede definir la prueba Giovanni teniendo complicaciones al momento de la precisión señores Mientras tanto Daniel está haciendo el redondez completo por allá Está listo para llevarse la prueba, le va a meter feeling Señoras y señores, ustedes lo esperaron Y los ganadores de esta prueba en particular es el equipo de caballeros Pero fuerte aplauso para las damas, impresionante competencia Me parece que en la precisión se definió todo porque realmente estuvieron al mismo nivel que los caballeros Y bueno, quiero mencionarle a todos ustedes que después de ver esta excelente competencia Damas y caballeros Vamos a hablar con ellos un tanto A ver Daniel, ciertamente la precisión no fue lo de las damas Pero dentro del mismo circuito como tal, demostraron muy buena competencia a las chicas Yo creo que se presta para una revancha Que no tenga que ver peso Porque lo acepto, le sacamos ventaja por el peso Pero Mr. T y yo nos estamos conformes Queremos una prueba donde no se involucre peso Para que sea todavía más equitativo Sí, pero que también pasa que la precisión puede ser para cualquiera Al momento del tiro, si ustedes hubiesen fallado también hubiesen perdido Se pudo haber dado esa posibilidad De repente que en vez de tirar el peso, hubieran usado por un pañuelo Pero bueno, Sara, Giovanni, les dimos para llevar Tienen que apuntar mejor, Giovanni, ¿qué pasó? Otro reto, pero que no sea nada de precisión No quiere precisión, Giovanni, quiere algo que sea dinámica de competencia Resistencia Nada, felicitar a estas dos hermosas guerreras de la primera temporada Siempre se lo dije a Sara que iba a ser buena Y Giovanni es una guerrera también porque se parece a mí Se levanta, se cae y sigue guerreando Y nada, Ronnie tenía una idea por ahí de mundos paralelos Si no me equivoco, Ronnie, y te pido que la tomes en cuenta Y que nos lleves al mundo de Sara y de Giovanni Para yo y Daniel competir en su mundo Y después ella viene del mundo de nosotros Bueno, señoras y señores, ahí está la petición del señor Mr. Tai Tenemos que seguir con mucho más